Lo que valemos para nuestro ministro y para el gobierno provincial 2.502 cuotas para enfermería de atención primaria Esta es mi cara, yo soy licenciado Benite Este equipo no compramos nosotros porque Salud Pública nos dio solo este Este y alguno de estas cosas Esto no compramos nosotros para desanimizar todo el sector cuando viene la gente Esto nos donó un laboratorio Voy a mostrarle más cosas que nosotros estamos poniendo en nuestro bolsillo Este gasebo, trajimos nuestra casa y cortamos una pileta vieja para hacer triaz para nuestros pacientes Para controlar en caso de temperatura Eso es lo que valemos, 2.500 y todavía los promotores de salud no cobraron Le digo a mi gente de mi gremio, si ellos pactaron con eso van a que consulten a las bases primero Gracias, esto es atención primaria de salud Mientras los sanatorios están cobrando 5.000 por mes y van a cobrar 30.000 Nosotros vamos a cobrar solo 5.000 en dos cuotas Eso es lo que vale atención primaria Acá tenemos atención pediátrica, atención adulta, tenemos ginecología, tenemos farmacia Nosotros estamos en contacto directo con los pacientes que vienen de la calle Ya atendimos a varias personas que vinieron de Buenos Aires, de todos lados Que rompieron la cuarentena y vinieron a hacerse vacunas y todas esas cosas Gracias señor ministro, soy el licenciado Benítez para que usted conozca ¡Gracias! ¡Gracias!